El opositor y expreso político cubano, el doctor Oscar Elías Bicet, recibió este jueves las llaves de la ciudad de Miami de manos del alcalde Tomás Regalado. El líder del proyecto Emilia explicó las causas por las que se opone al diálogo y al acercamiento con el régimen castrista. Perdonar todo lo que me hizo Castro y su régimen. Castro me ha estrangulado hasta la asfixia. Castro me ha quemado, me ha apagado un cigarro encendido en la piel de mi brazo. Castro me ha golpeado, incluso me ha noqueado. Castro me ha hecho muchas cosas, incluso me fracturó un pie. Sin embargo, yo le perdono todo eso a Castro y sus acólitos. Ahora, lo que no le puedo perdonar es que fusiló a tres jóvenes y esa madre sufrió ese dolor. Lo que no le puedo perdonar es todos los fusilados que hizo en la fosa común. ¿Por qué? Porque eso ya lleva un juicio. Y hasta que no se haga un juicio y se diga si es culpable o no y si es sancionable o no, los que fueron los que ejecutaron esto no puedo perdonar esa acción. Por eso no puedo aceptar que ninguno que diga que es democrático, que ninguno que diga que vive en libertad, que ama la libertad, le esté estrechando la mano a un tirano. Hoy tenemos lujo aquí. A las 10 de la mañana de este jueves, el doctor Oscar Elías Bicet, uno de los 11 expresos de conciencia de la primavera negra de Cuba que se negó a ser desterrado, llegó al ayuntamiento de Miami, donde el alcalde Tomás Regalado lo esperaba para entregarle las llaves de la ciudad. Darle la llave al doctor Oscar Elías Bicet es un honor. Estoy muy contento de estar aquí en Miami porque es parte de Cuba. Yo veo la mayoría de las caras son cubanos, entonces esto me hace sentirme bien de estar entre el pueblo cubano que está exiliado. Bicet representa lo que la mayoría de los cubanos en el exilio histórico y en el exilio en Miami, que es la capital del exilio cubano, quieren para Cuba. Minutos antes de la ceremonia, el doctor Bicet, acompañado de su esposa, la también activista Elsa Morejón, sostuvieron una conversación con el alcalde frente a la prensa. Castro es un asesino, no porque lo diga yo, sino lo dice la historia. No estoy de acuerdo con un cambio de diálogo con este régimen. Creo que la opinión pública mundial debe mirar muy bien con quien está haciendo relación. Es la primera vez que el doctor Bicet sale de Cuba, su país, en donde hace años se ejerció la medicina y se convirtió en uno de los principales opositores al castrismo, denunciando públicamente el aborto indiscriminado en Cuba. Un tipo de aborto que se llama ribanol, que se hace en el tercer trimestre, o sea, los últimos tres meses del embarazo, el niño puede nacer vivo. Y entonces estos que nacían vivos, el régimen, a través de su control hospitalario, porque el régimen está en todos los hospitales, todos los hospitales pertenecen al régimen. En todos los hospitales se hace eso. El régimen que hacía dio la orden de que todo el que nazca vivo había que ponerle fin a esa vida. Entonces ya no pudimos soportar ese traumatismo de abusar de con niños que acaban de nacer, que tienen todos los derechos. En 2003 fue condenado a 25 años de cárcel junto a otros 74 disidentes y periodistas independientes. En 2011 fue excarcelado con licencia extrapenal. Antes de 2003 había cumplido otros tres años de cárcel por motivos políticos. Ahora ha viajado fuera de Cuba con un permiso de una sola vez, expedido por el régimen de La Habana. La libertad no es viajar fuera de Cuba, libertad no es tener un trabajito por cuenta propia, como le llaman allá. La libertad va más allá, de ese límite, que es lo que nosotros queremos para todo el pueblo de Cuba. El que quiera en realidad un cambio profundo sin los castros, que no pase hacia el futuro todos los defectos y todo el desastre este que nos trajo Castro, debe adherirse al proyecto Emilia, que es un proyecto que le pone fin a la dictadura de forma no violenta, con dignidad, con amor. Constantemente vigilado por las autoridades castristas, el doctor Bicet fue objeto de diversas torturas y maltratos en la cárcel. No obstante, su convicción e ideas permanecen intactas. Siempre por la libertad, por el amor, por el respeto a la dignidad de los seres humanos, valen todos los sacrificios. El doctor Bicet ofrecerá una conferencia de prensa este sábado a las 3 de la tarde en Miami. Este viaje inicialmente lo llevó a Europa para atender una invitación del primer ministro de Hungría. Se espera que también viaje al Instituto George W. Bush en Dallas, Texas, para recibir la medalla presidencial de la libertad que el gobierno de Estados Unidos le concedió en el año 2007.